No, no es AgroArgentina porque yo ya te lo conté, pero no sé que vengas a hablar de AgroArgentina. No, lo que yo vengo a hablar es de esta cerruchada de piso. ¿De quién? Estoy siendo víctima, sí. ¿Quién te estoy cerruchando? El señor Jorge Humberto de Dominici. Jorge, ahí se fue Jorge. Y sí, se fue porque no tiene la valentía de quedarse. Estoy viendo la redondila acá. No, no, no lo tomes. ¿Me estás sin? ¿Cómo lo voy a tomar? Por favor, por favor. ¿Me estás cerruchando el piso? Es muy triste que esto ocurra en una televisión tan federica. Entre compañeros. Ni hablar, ni hablar. Bueno, vamos con las noticias del mundo. Bueno, a ver qué trajiste. Bueno, el terremoto más potente del mundo. Ajá, uy, uy, uy. El terremoto más potente del mundo, le vamos a contar en qué año fue y dónde fue y de cuántos grados fue. Y las consecuencias que trajo y todo. Ya va a ver con lo que quedó. No quedó casi nada. Bueno, vamos nomás. Esto fue el 22 de mayo de 1960. El hecho histórico es que se acudió a Chile cuando se registró un sismo de magnitud, ¿sabe de cuánto? 9,5 en la escala de Richter. Fue conocido como el terremoto de Valdivia, que tuvo una duración de 8 minutos. Ay, ay, ay. Tienen que haber sido los 8 minutos más largos del mundo. Qué tremendo, 8 minutos. Nosotros por ahí la sufrimos en los que hemos tenido de 6 y pico, que fueron segundos. No, me imaginaste, 8 minutos y de 9 puntos, no sé cuánto. No, además te voy a contar que al borde de qué estuvo. Ay. Se considera hasta hoy el terremoto de mayor magnitud registrado por el ser humano. Se produjo en la zona de contacto entre las placas de Nazca y de Sudamérica. La ruptura comenzó en el norte de Valdivia y se propagó hasta el sur del continente. Fue un domingo 22 de mayo a las 15, 11 minutos. Mirá esas casas, yo perdón, te voy escuchando, pero voy mirando porque me estoy asombrada con lo que... No, no, perdón a las imágenes. Mirá lo que es eso, cómo quedaron esas casas. No, no, increíble. Además, después el tsunami, ¿no? Porque después... Claro. Vení el tsunami, guau. Se movía cada vez más violentamente a tal nivel que impedía que las personas se mantuvieran de pie. La fuerza del sismo fue tal que pronto las construcciones comenzaron a colapsar, las calles comenzaron a agrietarse, se presentaron desplazamientos de tierra y los servicios básicos colapsaron casi de inmediato. Este sismo también produjo un tsunami 30 minutos después de... O sea, no se habían recuperado anímicamente y emocionalmente, porque lo otro no te va a recuperar, del sismo que ya se venía el tsunami. A los 40 minutos, una ola gigante, escuchá, de más de 8 metros de altura, azotaba las costas chilenas. Y unos minutos después, una segunda ola de más de 10 metros, acabó por destruir lo poco que quedaba en pie. No existe registro exacto de las personas muertas en este gran terremoto de Valdivia, pero las estimaciones llegan aproximadamente a las 3.000 personas, muchos de ellos provocados por el tsunami. Hubo más de 2 millones de personas desplazadas y trágicas consecuencias. Por ejemplo, se produjeron daños de bienes, a bienes materiales estimados en 550 millones de dólares de aquel entonces, de 1960. Sí, claro. Contextualicemos dónde, en qué momento estábamos, ¿no? El tsunami destruyó los poblados de Corral, Puerto Saavedra y Kehuele. Los efectos catastróficos se presentaron en otras regiones también como Japón, Hawái, California y Nueva Zelanda. Desde Chile se propagó a través del Océano Pacífico y ocasionó la muerte de 61 personas en Hawái y 138 en Japón. Para expresar la potencia de este terremoto, que se utiliza la magnitud que indica la energía liberada, los sismos de pequeña magnitud giran en torno a los 2.0, mientras que los más poderosos causan daños importantes a partir de los 5.5, y este fue de 9.5. El sismo de Valdivia fue el más potente de la historia, pero en las últimas décadas se han producido otros terremotos de magnitud 9 o superior. Por ejemplo, el de Sumatra en el año 2004, que no me acordaba, que provocó un aterrador tsunami que dejó menos de 230.000 muertos, uno de los grandes desastres naturales. Y el de Japón, en el año 2011, el cual también provocó un tsunami, y cerca de 20.000 muertos. ¡Ay, por favor! Hay un dato... Hay un dato que... Este fue de 9.5. Si el sismo llega a 10, se considera destrucción total. Si llega a 10, destrucción... ¿Y este tuvo 9,5? Claro, si el sismo en la escala de Richter llega a 10 puntos... No queda nada. Se considera que llegando a los 10 puntos no quedaría absolutamente nada en pie. Mirá la grieta. ¡Ay, qué miedo que te da eso! ¡Qué bárbaro! Imagínate que si llegó a 9,5, o sea que estuvo casi al borde... ¡Casi al límite! ...de no quedar absolutamente nada de esa región. ¡Bárbaro, ¿no? Sí, por favor. 1960 va a divina. Eso te voy a preguntar justo para que recuerdes. Bueno, muchas gracias. Anda a hacer las pases con Jorge. No, me voy a ir a la carteltería para que no le presten más el serrucho. Porque el tipo le da un serrucho y empieza... No, anda a hablar con él. Porque también... No, no, tengo que salir en defensa de mi amigo personal, Marcelo Borra. ¿Por qué Marcelo? Porque también está haciendo la parte campo. ¡Eh! No, esto es tremendo. Porque Jorge está arrasando con todo. No, no, es tremendo. ¡Hasta luego! 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 CC por Antarctica Films Argentina